Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, desafortunadamente tengo muy malas noticias para los fans de la relación de Miley Cyrus con el actor Liam Hemsworth y es que en estos momentos la separación que existía entre ellos se hace definitiva. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, es oficial, Liam Hemsworth solicita el divorcio mientras que Miley Cyrus casi tiene sexo en un bar con Caitlyn Carter. Así como lo escuchas, Liam Hemsworth acaba de solicitar el divorcio de su todavía esposa, la señorita Miley Cyrus. Esto tan solo 11 días después de que la pareja anunciara su separación después de prácticamente 7 meses de matrimonio. Liam simplemente citó diferencias irreconciliables en los documentos que presentó a la corte el día de ayer en la ciudad de Los Ángeles. La pareja contó con un acuerdo prenupcial, por lo tanto todas las ganancias individuales durante el matrimonio permanecerán separadas y no habrá dinero por el cual preocuparse. Como el dúo no tuvo hijos juntos, el divorcio se debe finalizar con bastante rapidez. Una fuente cercana al actor le dijo al portal de noticias TMZ que Liam Hemsworth solo quiere seguir adelante con su vida y olvidarse por completo de Miley Cyrus y de su matrimonio. Curiosamente, todas estas noticias llegan después de un montón de acusaciones y de dimes y diretes por parte de la pareja. Recientemente se ha hablado que la infidelidad y las fiestas fuera de control fueron el principal motivo por el que ellos decidieron separarse e incluso se está especulando que la pareja simplemente ya no estaba junta desde hace ya algún tiempo. Fuentes cercanas a Miley Cyrus también comentaron que ella intentó valientemente salvar su matrimonio, pero que simplemente no pudo aceptar que Liam fuera un bebedor asiduo y que incluso usara ciertas drogas. Sin embargo, como todos sabemos, tan solo un día después de que se diera la noticia de la separación de Miley y Liam, ella fue fotografiada besando a la señorita Caitlin Carter durante un viaje de chicas por Italia. Miley acaba de lanzar una canción la semana pasada titulada Slate Away, donde parece abordar precisamente los problemas que hubo en su relación con Liam y canta sobre la afición de este al whisky y a las píldoras. Así que algunas personas del lado de Liam están negando enérgicamente las acusaciones de Miley y dicen que el verdadero problema por el cual la pareja no pudo seguir adelante es la infidelidad de la cantante, asegurando que el hecho de que Miley hable sobre las fiestas locas de Liam es simplemente un intento de distraer a la gente de su infidelidad y de su reciente y escandaloso comportamiento público. Y ya que estamos hablando del comportamiento público tan escandaloso de Miley Cyrus, pues déjame decirte que hace tan solo unas horas en distintos portales de noticias de los Estados Unidos, se ha asegurado que Miley y Caitlin fueron vistas en un club nocturno de Soho este fin de semana y según testigos, ellas simplemente se encontraban obsesionadas la una con la otra. Bueno, no podían quitarse las manos de encima, se besaban y se besaban por todas partes, en el baño, en el bar, en medio de la pista, bueno, no hubo lugar a dudas de que eran una pareja. Las chicas no eran tímidas al mostrar su afecto mutuo y se dice que Miley tocaba todo el cuerpo de Caitlin y que simplemente no le importaba quién la estuviera viendo. Así que al parecer la situación entre Liam y Miley simplemente es irreconciliable y nunca más volveremos a verlos juntos. ¿Tú qué opinas al respecto? Me encantaría saber tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.